El exdirector del DAS, General Miguel Maza Márquez, había asegurado que su contacto con DMG se limitó a una asesoría a la empresa de seguridad Provitec, pero unas grabaciones conocidas por Noticias Uno parecen evidenciar otra cosa. Carlos Cárdenas. María Cristina, según las conversaciones, el General Maza ofrece contactar a directivos de DMG con dos abogados muy influyentes en la fiscalía. En noviembre de 2008 y en febrero pasado, el General Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del DAS, dijo que nunca se reunió ni tuvo contacto con los dueños de DMG y que solo recibió una propuesta para asesorar a la empresa de seguridad privada Provitec. Sin embargo, el 12 de junio de 2008, el General Maza llamó a Daniel Ángel, directivo de DMG, para coordinar su próxima reunión. Doctor Daniel, ¿sí? General Maza está a punto de llamarlo. ¿Estamos listos para arrancar? Sí. Déjenme llamarlo ahorita después de almuerzo y cuadramos otra reunión en un sitio para definir el arranque y todo. Yo estoy disponible a las cuatro. ¿Listo, General? Once días después, Maza Márquez le dijo a Daniel Ángel que estaba listo para reunirse con él y empezar a trabajar. Oye, yo hablé con la doctora y me dijo que entonces mañana, sino que no me dio la hora. Déjame, ya le llamo y le pregunto la hora y ya mismo te vuelvo la llamada. Y ya hablé con los dos abogados y ellos están listos. Entonces, nada más decirle la hora de mañana y enseguida empezamos a mover cosas. El 5 de julio de 2008, los directivos de DMG hablaron del equipo de trabajo que aparentemente conformó el General Maza. Estos dos abogados son poderosos porque tienen acceso a los fiscales que están manejando nuestros casos. Ellos dos nos están pidiendo 300 papeles durante tres meses. ¿Tres meses que nos atan? En tres meses ellos dicen que le meten la ficha a estar en contacto con los fiscales que están manejando nuestra vaina, a hacer una buena prevención de lavado de actos. No, una vaina interesante y los tipos se mueven bien adentro. Estos otros dos abogados del doctor Maza, del General Maza, trabajarían ahí adentro. Daniel Ángel y el dueño de DMG, William Suárez, dijeron que recurrirían al General Maza para que les ayudara a retirar de la organización al abogado Hernando Soto. Me preocupa mucho que Soto estuvo allá reunido. Es demasiado bocón, mira todo lo que le contó al General. No, ¿y por qué él estuvo allá? El General estaba a saber el tema de allá abajo, pero el General me dijo que era un tipo peligrosísimo. La única cosa es tratar de hablar con el General, a ver de qué manera o qué estrategias podemos hacer para poderlo sacar. El General Maza ha insistido en que Soto asesoró durante los meses de septiembre y octubre de 2008 a la empresa Provitec, que tiene como uno de sus socios a William Suárez, dueño de DMG.